¿Ni que Lodio ni Netflix están preparando un reboot de Jimmy Neutron? Este nuevo rumor ha empezado a circular en redes sociales afirmando que la icónica serie regresará en un próximo reboot para Netflix. Lastimosamente es falso. Ups, spoiler, pero ahora hablando en serio, ¿qué posibilidades hay de que veamos un reboot o una continuación de Jimmy Neutron en un futuro? Esto es mi zoom en la cacería de hoy, el reboot de Jimmy Neutron. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte y darle click en la campanita para más contenido animado. Un nuevo video cada semana. Sin más preámbulos, comencemos. Jimmy Neutron fue uno de los Nicktoons más exitosos, tanto así que llegó a tener el mismo nivel de audiencia que Bob Esponja. Pero justo cuando la serie estaba en su mejor momento, termina siendo cancelada abruptamente cuando DNA Production quebró debido al fracaso taquillero de The Ant Bully, forzando la cancelación de la cuarta temporada de Jimmy que ya se estaba empezando a producir. La última aparición oficial de Jimmy Neutron fue en un divertido comercial en 2007 promocionando una minivan. Desde entonces, los fans han aclamado por el regreso del niño genio sin ser escuchados. ¿O quizás sí lo hicieron? ¿Es posible que un reboot de Jimmy Neutron se saliera? ¿Jimmy Neutron qué? ¿Un reboot de Jimmy Neutron? Si la audiencia quiere un reboot, habrá un reboot. Las esperanzas se revivaron en el 2018 durante la Comic Con de Los Ángeles, en donde se volvió a reunir el cast original de la serie y se les preguntó, ¿Es posible que salga un reboot de Jimmy Neutron? A lo que ellos responden, Si la audiencia quiere un reboot, habrá un reboot. Esta información fue seguida por una reciente entrevista a Rob Paulsen, la voz de Carl, en 2020, afirmando que no le sorprendería si se llegase a confirmar un reboot de la serie, y que hacerlo no es una mala idea. Aunque afirmó no conocer información privilegiada sobre algún proyecto parecido por parte de Nickelodeon. Estas afirmaciones revivieron al fandom dormido de Jimmy Neutron, lo que nos lleva al origen del nuevo y falso rumor. Alguien va a ver eso y se le va a zafar un tornillo. En abril de 2020, un fan le preguntó a Kate Alcorn, co-creador de Jimmy Neutron, si tenía algún plan para reiniciar o continuar con Jimmy, etiquetando a Nickelodeon y Netflix. A lo que Kate responde, Voy a decir que sí. Wow, estas son fuertes palabras, pero no necesariamente son una confirmación oficial. Pues que el creador tenga planes a futuro con la serie, no quiere decir que Nickelodeon ya lo vaya a aceptar. Si no me creen, recuerden lo que pasó con el piloto rechazado de los chicos del barrio Galácticos. Pero, aunque no sea una confirmación, esto revive las esperanzas de volver a ver a Jimmy en un futuro, y si tomamos en cuenta que Nickelodeon actualmente le está dando la oportunidad de volver a sus clásicos, como pasó con Arnold, Rocco, Sim, o con el confirmado reboot de Rugrats. Un reboot de Jimmy Neutron no sonaría tan descabellado e improbable como lo hubiera sido hace un par de años. Por lo tanto, esta parte del rumor es cierta. Los planes existen, pero no hay nada confirmado, ni mucho menos diseños oficiales. Estas imágenes que circulan en redes sociales son falsas, y se basan en varios fanarts realizados por Gianna May, artista de Storyboard de Disney, quien solo reimaginó cómo se vería un reboot 2 de la serie, y cuyos fanarts han sido tan populares que fueron retutuados por el mismo Nickelodeon, pero solo como fanarts. En lo personal, me agradan estos diseños, y no quedarían mal para un reboot, pero estoy casi seguro que de confirmarse el proyecto, la nueva serie sería fiel al concepto 3D original de show, solo que con un estilo más moderno, como este fanart de Eman Pelleter. La idea de que Nickelodeon apruebe un reboot de Jimmy Neutron no es tan absurda, teniendo muchas posibilidades de ser aceptado. Jimmy fue uno de los Nicktoons más exitosos, y eso sin contar su éxito en taquilla. Si Avatar y Rugrats pudieron conseguir un reboot, no veo por qué Jimmy no puede hacerlo. O bueno, quizás si hay algo. Lo único que veo que pueda frenar la idea de un reboot de Jimmy, es la pésima aceptación que tuvo su spin-off Planeta Shin, quien también fue sorprendentemente creado por Kate Alcorn. Es lo único que me hace dudar si es una buena idea o no tener un reboot de Jimmy. Sin embargo, si Kate decide ser fiel al concepto original, y varios del crew regresan al proyecto, estoy seguro que este reboot podría ser un posible éxito. Recuerden, no hay nada confirmado, pero las esperanzas son más fuertes que nunca. Volki no trae ropa interior. Y este fue el video de la semana. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría ver un reboot de Jimmy Neutron? Comenten, comenten, comenten. Si te gustó este video, te invito a que le des un super like, compártelo por todas partes, y suscríbete para ver más contenido animado. Síganme en mis sensuales redes sociales, únete como miembro, y nos veremos en una pronta ocasión. Hasta la próxima.